...de lo que ocurrió en el Senado, ya que mencionaba al maestro Paco Cruz, déjeme saludarlo y agradecerle siempre su disponibilidad para sacarnos el programa cuando así se requiere, porque él está comprometido con la audiencia de Sin Censura, y ayer que nos dijeron que sí, pero luego que siempre no, con el doctor Hugo López-Gatell, el maestro Paco Cruz estuvo aquí en la conducción del espacio, y yo siempre agradecido con el maestro Paco Cruz. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, sobre todo lo voy a recomendar los últimos dos, García Luna, El Señor de la Muerte, un libro de referencia sobre el que fuera el superpolicía de Felipe Calderón, hoy esperando sentencia en Estados Unidos, y las damas del poder sobre las primeras damas de México. Mi querido Paco, espero que aceptes esta bienvenida, con mucho cariño y con mucho afecto te recibimos, ¿cómo estás Paco? Paco, Vicente, en nombre, un placer siempre estar en tu lugar, imagínate qué zapatos llenar, no los voy a llenar nunca, pero, pero hacemos el esfuerzo, Vicente, ya sabes que siempre la disposición para aprender, para aprender está ahí, así, y me da mucho gusto, además, porque, primera, a pesar de la seriedad que requieren los temas, la verdad es que me divierte hacerlo, el periodismo también te debe gustar, te debe divertir, informar a la gente, debe ser parte de una pasión, y luego las mesas, no hombre, pues es una maravilla, porque aprendo, este, aprendo un buen, así que no hombre, el agradecido soy yo, Vicente, y mira, antes de que entremos, nada más deja completar algo de lo que decía el maestro Sevilla, sobre el viaje del presidente en tierra, que es algo que cuestionan mucho, y yo te digo, mira, por eso, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Cedillo, Salinas, no conocían este país, porque siempre andaban arriba, siempre andaban volando, cualquier cosa, por aire, Así que nunca tenían la posibilidad de conocer qué pasaba afuera, viajaban en una burbuja con todos sus funcionarios, así que si al país se lo llevaba el carajo, pues por eso perdieron en dos mil dieciocho, de la forma que perdieron, viajar por tierra te permite conocer verdaderamente lo que pasa, no solo a donde golpea el huracán, en este caso Acapulco, este, Sino todo lo que hay alrededor, desde la autopista, la carretera federal, la autopista, este, te permite conocer las otras poblaciones pequeñas, a las que nadie va, Yo recuerdo, y lo decían ayer, ¿por qué no se fue en un helicóptero? ¿Habría llegado en diez minutos a Acapulco? Sí, pero no habría conocido el presidente todo, todo lo que conoció, y de los mayores cuestionamientos a los últimos presidentes, antes de López Obrador, Peña y Calderón, por ejemplo, es que siempre iban en helicóptero, y no pasaron, no viajaban en por tierra, no conocían lo que pasaba, de tal forma que arreglaban, o por lo menos intentaban arreglar los problemas a donde golpeaba, o había una catástrofe, pero todo lo que había alrededor, Vicente, se quedaba desatendido, ¿por qué? Porque estos hombres nunca viajaban, el presidente, y lo dijo bien, y por eso qué bueno que hay fotografías, el presidente iba con equipo, iba con ayuda, iba con maquinaria, y por eso la gente decía, no va a poder llegar, el presidente llegó, a pesar de que se haya quedado pescado una de las camionetas del ejército, lo sacaron, y el presidente fue a encabezar una mesa por allá, así que salieron, se dio cuenta el presidente de lo que pasaba, y esa, Vicente, sí es la importancia de viajar por tierra, la importancia de conocer este país, y si hay alguien que lo ha recorrido, si hay alguien que lo conoce, por muchas veces desde que fue la primera vez, desde antes que fuera candidato, pero desde que fue candidato, si hay alguien que lo ha recorrido, es el presidente López Obrador, entonces, qué bueno que viaje por tierra, porque Calderón y Peña la pasaban en el aire, y nunca, nunca salieron de su burbuja, para conocer qué pasaba en este país, cuando, cuando afectaban o impactaban las tragedias naturales, como, como el huracán Odis que llegó, y golpeó a las costas de Guerrero, con una categoría 5, que es la máxima, la máxima en el Zafir Simpson, Vicente.